El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Por el compro es ser de postreante, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y el humilde pensé que allí ha nacido el Rey. ¡Alabanzas al Rey! ¡Alabanzas al Rey! ¡Alabanzas al Rey! ¡Al Rey de Israel! Pastores y magos vinieron a atender adoración. Ángeles ahora cantan, adiós, nueva canción. Pero el mundo ha llegado, regalo de Dios, paz y salvación. ¡Alabanzas al Rey! ¡Alabanzas al Rey! ¡Alabanzas al Rey! ¡Alabanzas al Rey! ¡Al Rey de Israel! ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! ¡Honor y a Dios le lucha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muuh! ¡Muuh!